qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar del nuevo cadillac lyric no y si eso quiere decir cadillac lyric concept y como dice el título aquí comienza la era tecnológica bueno la compañía de general motor presenta un prototipo que adelanta la base de su primer todoterreno eléctrico bueno el primer todoterreno eléctrico de cadillac y bueno va a llegar en el año 1022 y bueno vamos a hablar de aquello bueno bueno el año pasado la compañía automovilística premium de general motor la norteamericana cadillac anunciaba su incursión en el mundo de los automóviles eléctricos con el lanzamiento de un SUV al que no se tardó mucho en en conocer bueno finalmente llegó el día aunque siendo honesto no es un modelo no es el modelo definitivo de producción sino más bien es un prototipo que está que puede ser las bases de este su nombre es cadillac lyric concept bueno como se dice se trata de un de un todoterreno cupé creado para obtener una vista previa del primer crossover de lujo completamente eléctrico de la compañía premium de general motors que está programado para salir a la venta en el año 1022 bueno su carrocería se define por superficie limpias y líneas marcadas con una línea bajo con una línea de techo más baja y una distancia entre ejes muy amplia bueno la parte frontal está denominada por la rejilla cristal cristal negro y unos grupos ópticos de led que son muy delgados mientras que en la parte posterior aparecen unos pilotos y divididos y un portón de grandes dimensiones bueno tanto la parrilla como las luces principales forman parte de una espectacular coreografía de iluminación que saluda al propietario cuando se acerca bueno el lyric representa representa la próxima iteración del estilo de la marca icónica habilitada por la electrificación no sólo cadillac puede expresar por dentro y por fuera lyric es una es una cuidadosa integración de diseño tecnología y está destinada a hacer cada viaje una experiencia bueno eso loco lo que dice el director ejecutivo de cada de global cadillac design andrew smith bueno bueno y uno de los aspectos más destacados de este nuevo modelo es por supuesto que la enorme pantalla led de una sola pieza que posee 23 pulgadas que abarca la mayor parte de la longitud del salpicadero bueno y ofrece todo tipo de información al conductor también incluye también contiene las funciones del sistema de info entretenimiento y distintas vistas de los alrededores del vehículo gracias a las cámaras externas bueno cadillac también dice que su nueva pantalla tiene en realidad la densidad en píxeles más alta de la industria automovilística de hoy en día con más de mil millones de colores 64 veces más que cualquier otro cualquier otra máquina automovilística para brindar una experiencia única bueno también hay una novedosa head up display de realidad aumentada de doble plano el más cercano indica información como la velocidad también la dirección y más mientras que el más lejano muestra señales de navegación transparentes y otras alertas importantes y por supuesto el nuevo lyric de cadillac también poseerá la última versión del supercruz de la compañía automovilística es decir un sistema de conducción autónoma que es bastante avanzado bueno bueno además este SUV totalmente eléctrico presumirá de una tecnología de cancelación de ruido que neutralizará el sonido producido por la rodadura a través de micrófonos y acelerómetros bueno 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 el cadillac está basado en la plataforma EV modular de próxima generación de general motor y está impulsado por la familia de trenes motrices eléctricos ultium de la firma automovilística de forma que va a ofrecer una autonomía que tendrá 500 kilómetros en sus especificaciones de batería de 100 kWh este SUV también va a ser compatible con carga rápida de CC de hasta 150 kW en nivel 219 kW y contará con las versiones de tracción trasera y total además su batería reduce la presencia de cobalto notablemente requiere un 70% menos de este material en comparación con las unidades de hoy en día y con esto me despido adiós camifuera chau